Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue reiteró su compromiso de consolidar un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para atender a los más de 25.000 productores pesqueros del Istmo de Tehuantepec y la costa. En el marco de una gira realizada por el puerto de Salina Cruz, el mandatario se reunió con integrantes y dirigentes de la Alianza de Organizaciones, Productores, Acuacultores e Investigadores de la Pesca del Estado de Oaxaca, ACE. En el encuentro, Gavino Cue propuso avanzar en una agenda de trabajo que incluye la creación del Consejo Estatal de Pesca y de Unidades de Producción Pesquera a fin de aprovechar la riqueza marina que abarca 590 kilómetros del litoral. Además, ofreció crear centros de capacitación pesquera, comités de sistema producto, equipamiento e infraestructura, construcción de plantas empacadoras, redes de comunicación y navegación, entre otros apoyos sociales, para el impulso de proyectos productivos y la rehabilitación de caminos pesqueros.